¿Qué es la Fundación Cummins? ¿Qué es la Fundación Cummins? ¿Qué es la Fundación Cummins? Y tienen todo nuestro apoyo y es algo que Cummins también está muy enfocado en responsabilidad social, nuestro enfoque como área o como región es la educación y cómo a través de la educación impactamos a nuestras comunidades que están en el entorno de nuestras distribuidoras, en este caso estuviera con el Perú y con Asumitsu y Maginari. Nosotros como empresa también estamos muy comprometidos, los líderes de nuestras empresas están muy comprometidos y lideran muchas de estas actividades de la economía social. Este es mi proyecto junto con Gustavo en lograr implementar el TEC, Technical Education for Communities, con ustedes en el sur del país. Así que cuentan con mi apoyo de Gustavo y el resto del Cummins que tenemos un buen respaldo también para apoyar. La educación técnica de la comunidad es algo muy, muy importante para Clamins, al paso que mantenemos este tipo de relación. O sea, yo estoy metido en este programa personalmente, en Perú, en Brasil inicialmente, y una vez que arranquemos, ahí vamos a empezar a ver qué otros países vamos a hacer porque no podemos abarcar el mundo. Pero cuente con nuestro apoyo, como acabo de decir, Frank, el convertimiento para este programa está en todos los niveles de liderazgo de Clamins. No es algo local de un grupo de personas, es el más alto nivel de Clamins, estamos totalmente comprometidos con esto. Me encantó lo que escuché aquí hoy. Estoy, me voy súper impresionado con los valores de Senado y que se alinean totalmente con los valores de Clamins, Comanso, Metisul y nuestras empresas. Y por esto cuente con nosotros. Y vamos a estar aquí. O sea, me vemos la hora de empezar a trabajar con ustedes y hacerlos avanzar y con esto, o sea, hacerle Perú un nuevo país. Gracias con nosotros. Muchas gracias.